Bueno, me habían pedido bastante este video, porque resulta que aún se genera confusión entre este, este y este. Lo mismo entre esta, esta y esta. Bueno, vamos a empezar por indicar que la palabra este y esta son adjetivos demostrativos. Esta camisa, este perro, esta casa, este lápiz, etcétera. A estas palabras no les voy a marcar tilde porque acompañan al sustantivo, este perro. A este yo no le voy a marcar tilde, empezando porque por norma ortográfica es una palabra grave que termina en vocal y no necesita la tilde. Pero, profe Mónica, hemos visto la palabra este y esta con tilde. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí. Más o menos en el 2010 o hasta el 2010 se le aplicó la tilde en la e a este y a esta. ¿Por qué? Porque era para diferenciarlos del adjetivo. En este caso, este, que quiere decir un pronombre. Pero, ¿por qué se le quitó la tilde a esta palabrita? ¿Cómo la usábamos? De las camisas que están aquí, esta es la que más me gusta. Aunque no estoy diciendo esta camisa, sí estoy escogiendo entre todas sin nombrar la palabra camisa. De todas las camisas que están aquí, esta es la que más me gusta. Fíjense que digo esta es. Como dejo la palabra esta solita, aquí esta está funcionando como un pronombre. No está acompañando al sustantivo. Esta antes llevaba tilde por allá en el 2010. Ya no. Lo mismo pasó con este. Ya no lleva tilde en la primera e. Ni esta ni este. ¿Y por qué no le marcamos tildes si necesitamos diferenciarla de la otra? Muy sencillo. Porque resulta que las dos palabras cumplen una función gramatical diferente de la otra. Esta camisa, esta es un adjetivo demostrativo. Esta es la que más me gusta. Esta que no está acompañando al sustantivo, es un pronombre demostrativo. Entonces, no es necesario diferenciarla con tilde porque en el momento de escribirla, ya sé cuál se está utilizando. Y bueno, mejor que nos hayan quitado la tilde porque así no nos confunden más. De todos los videos de la profe Mónica, este es el que más me gusta. Este llevaría tilde. Ya no. Bueno, si les gustó este video, me hacen el favor de decírmelo en los comentarios. Y por favor, síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Kawaii y por supuesto en YouTube. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Chau.